Música Estamos acá en el Parque Saavedra, en la Comuna 13, festejando el Día del Niño y el Día de la Primavera, una actividad conjunta de la Subsecretaría de Centralización y la Subsecretaría de Deportes y Juventud, para que los chicos y los niños y los vecinos se acerquen y disfruten de un lindo día de la primavera. Esta actividad salió a flote gracias al aporte de Marcelo Achille, que es el Subsecretario de Deportes, quien hace un ratito estuvo junto a nosotros supervisando todas las actividades. Y bueno, en realidad lo que estamos haciendo es, como siempre el defensor dijo, estar al lado de los vecinos y estar junto con los vecinos. Y esta es una actividad dentro del marco de la descentralización que el defensor viene proponiendo, que es estar donde los vecinos tienen un problema y estar junto a los vecinos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!